Cuando ya no me quieras, no me pincas cariño No me tengas piedad, o pasión, ni temor Si me dices te olvido, no te culpo ni ruido Ni te doy el disgusto de mirar mi dolor Partiré cantorreando mi poema más triste Le diré a todo el mundo lo que tú me quisiste Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas ¡Ay! Detendré mi camino en un pueblo lejano Y ahí moriré Te amaré siempre, siempre Partiré sin enojo Y mis labios sin besos Cantarán un maldito Si me diste tu olvido No te culpo ni ruido Ni te doy el disgusto de mirar mi dolor Partiré cantorreando mi poema más triste Le diré a todo el mundo lo que tú me quisiste Y cuando nadie escuche Mis canciones ya viejas ¡Ay! Detendré mi camino en un pueblo lejano Y ahí moriré ¡Ay! Detendré mi camino en un pueblo lejano